¡Un aplauso por favor por el señor Miguel Ángel! Por unos ojitos negros, negritos, como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos, como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Quieres decirme serrano, que hace falta, padre Quieres decirme serrano, que hace falta, padre El día que tú me mires contar y yo es indesprecio El día que tú me mires contar y yo es indesprecio Voy a decirme serrano, lo mucho que yo te quiero Voy a decirme serrano, lo mucho que yo te quiero Quieres decirme serrano, que hace falta, padre Quieres decirme serrano, que hace falta, queres decirme serrano Quieres decirme serrano, que hace falta, padre Quieres decirme serrano, que hace falta, gracias Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo están pasando? ¿Saben qué es lo que les espera para este año que viene? Mucha felicidad, mucha plata Si no se las traen, yo se las regalo Miren, aquí están Hay que venir por un pedacito Muchas gracias, muchas gracias Y por esa calle viva en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desánimo Y por esa calle viva en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimo Ella lloraba, 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 lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Son dos Son como los gansitos marinera Vienen dos en cada bolsita Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ay mamá Ay mamá Con razón te quede mi apa Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya empezó Y aquí estoy rogándole todavía a la condenada Y no viene A ver cuando vienes a levantarme el castigo Condenado Entonces estamos aquí Muy buenas noches Ya les dije buenas noches, ¿verdad? Ahora les voy a decir buenos días Quiero que le doy un fuerte aplauso al señor Francisco De verdad De verdad Que es el miembro del señor Gabilondo Soler De Cricri Él durante 28 años Junto con el señor Leonard Howard Que han hecho todo este Este gran escenario Para beneficio De todos los que están pasando En este momento El beneficio De la alegría Y más que nada Del entretenimiento Muchísimas gracias Señor Francisco Es un honor que usted nos haya invitado Gracias a todos Ustedes por traer tanta alegría ¡Denle un fuerte aplauso por favor! 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 ¡Denle todo eso que está pasando en este momento! ¡Muchas gracias! Esto nos asegura Ahora sí tengo la certeza De que en 2012 No se acaba el mundo Porque el judicial Lo pone otra vez ¿No? Por fin no se va a sacar el mundo Entonces muchas gracias Al contrario Con mucho más optimismo Se ve que Va a ser nuestro mejor año ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y viva! ¡Hollywood! Un gran actor Que ha hecho Muchísimas películas Y que lo vieron en esta película De Dare Hunter ¿Se acuerdan de él? Vamos a presentar Y me atrevo a decir Lo que Ahora Ya somos grandes amigos Y vamos a comenzar Una película Que se llama Revenge Donde vamos a Combinar la acción Y más que nada También Los países latinos Y americanos ¡Al señor! ¡John Sala! ¡Fuerda el aplauso! Ya se va Es un honor Para el amor Para el amor De todos Él está haciendo Una canción Que dice Que quiere cantar ¿Ustedes pueden ayudar? ¿Sabes Corre cantando? Cielito lindo Cielito lindo Los corazones De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Cielito lindo Vienen bajando De contramontos De contramontos Ay, 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 ay Cantan los diores ¿Por qué cantando se alegras fielito, lindo, los corazones? Es el lunar que tiene fielito, lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, fielito, lindo, que abriendo Ay, 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 los malpulladores Porque cantamos letras y en el litorito los corazones Muchísimas gracias, buen aplauso, verdad Si chapito ya te oye, bravo, bravo Yo oí al pato bono que está chile, chile y chile Dice chile y chile, chile y chile ¿Te puedes ir a dormir porque ya viene el año nuevo? No soy de esos, pero si soy de esos Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso ¡Feliz año! ¡Feliz año! Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien te resta El día que se le va al infinito Ay, 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 ay tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, ay. Te quiero, lo digo como un lamento, como un tejido que el viento, se lleva por donde quiera. Te quiero, te espero haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se lo oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, hoy, hoy, hoy. Te quiero. Muchas gracias. ¿Les gustó? ¿Quieren otra? Sí, de esas que sí saben. Dicen que tienen más. El pábido návido. Sí, es que... El pábido návido. El pábido návido. El pábido návido. Venga, pero para que todos vengan, oren. Y dice así. One, two, one. Venga. ¡Vamos! Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una estrella. Tu falso amor me dejó, herido del corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar. ¡Ay, ya! ¡Ay! Mi hermanito Jaime Vázquez. Familia, que bueno que estamos aquí. Que Dios los bendiga. Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón. Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión. Cuando más seguro estaba, le diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¡Ay! ¡Ay! Dile un fuerte aplauso aquí a las bonitas que están aquí. Que me está viendo... ¡Cualquier. ¿Y cómo dice? Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Muchísimas gracias ¿Me detiene mi sombrero por favor? ¿Tienen otra? Pero ¿saben qué? Vamos a hacer algo bien bonito que nunca ustedes han visto Vamos a invitar a todos nuestros amigos que han participado en este gran evento Ahora, en esa canción que se llama Volver, Volver, Volver el Fan ¿Saben? Un fuerte aplauso para todos mis compañeros Hemos capacitado aquí en este evento Gracias Gracias, gracias por ese aguante Gracias, señor Francisco Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año Vete, Caimito, vete Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura Sé que nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Y le hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Volver, Volver, Volver, Volver! A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés No sé perder, no sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Volver, Volver! Y no vuelves Porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Que se escuche! ¡Volver, Volver, Volver! ¡Volver, Volver! A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés No sé perder, no sé perder Quiero volver, Volver ¡Volver, Volver! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y aún hay más! ¡Y aún hay más todavía! ¡No se retiren! ¡No se vayan! ¡Ay, Dios mío! No sé qué tienen tus dos No sé que tiene tu voz, que domina mi santojo, y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al aparecer despierto, tan solo para adorarte. La influencia tiene en tus labios, que cuando me besa un tiemblo, te hacen que me sienta esclavo, viado del universo. ¡Eso! ¡Ese aplauso para Miguel Ángel y para los muchachos del Mariachi! ¡Esa es la noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. La influencia viene en tus labios Que cuando me beso tiemblo Ya sé que me sientes lado Y a lo de unir Muchísimas gracias Un fuerte aplauso al mariachi latino Que nos acompaña Latino, no le atino, pero sí le atino A ver si se juega de eso Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez vuelve a llorar Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando mi querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito Que ayer tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verte Porque te conviene Callar nuestro amor Como Como Ay Ay Papá Por razón te quiere mi amor De qué manera te olvido ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito Que ayer tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verte Porque te conviene Callar nuestro amor Muchísimas gracias Que Dios te los bendiga ¡Feliz año nuevo! ¡Venga todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!